Muy buenas amigos de la historia universal, en este vídeo analizaremos el tema los Kofun, las misteriosas tumbas gigantes de Japón. Existe una serie de tumbas antiguas en el Japón cuyo nombre son los Kofun y son consideradas como túmulos megalíticos. En ellas fueron enterrados importantes personajes de la nobleza y de la alta jerarquía en el antiguo Japón, entre la segunda mitad del siglo III hasta la primera mitad del siglo VII d.C. y cuyo nombre dio origen a la era Kofun. Estas tumbas fueron construidas por cientos de trabajadores. Los primeros pequeños Kofun o pequeñas tumbas comenzaron a aparecer en todo el Japón cerca del 250 d.C. Las cámaras eran hundidas en el suelo, luego se construían a los lados con piedra y finalmente se cerraba la parte superior para crear un gran montículo. El más conocido de estas tumbas es el Kofun con forma de ojo de cerradura, aunque también se construyeron túmulos Kofun de diferentes formas a través de su historia, como el Kofun circular seguido del Kofun rectangular y el Kofun cuadrado. Esta tradición proviene a su vez del Asia central y de la península de Corea. Dentro de cada uno de los Kofun que se han excavado hasta ahora, los arqueólogos han encontrado un ataúd de madera enterrado junto a objetos preciosos que van desde espejos de bronce hasta armaduras de hierro y espadas finamente forjadas. En los exteriores de los montículos, la gente a veces colocaba figuras de terracota como marcadores de límite. Sus diseños pueden ser increíblemente complejos, incluidos bailarines, chamanes, guerreros, caballos, barcos y pájaros, etc. El Daisen Kofun es el más conocido e impresionante de los que se han encontrado hasta la actualidad y es la tumba más antigua y más grande de Japón. Este Kofun, ubicado en la actual Osaka, fue construido en el siglo V y no se sabe a quién alberga en su interior. No obstante, está oficialmente designada como la tumba del emperador Nintoku. Tiene casi medio kilómetro de largo, 300 metros de ancho y más de 30 metros de alto. De hecho, este Kofun, en particular, es tan grande que su grandeza y su grandiosa forma de ojo de cerradura solo se pueden apreciar completamente desde el aire. No podemos saber hasta el momento quién está enterrado allí, ya que en Japón está prohibido excavar cualquier Kofun de cierto tamaño y creado en forma de ojo de cerradura, porque se concibe que son los lugares de descanso de los grandes reyes o de los emperadores divinos. Por lo tanto, los supervisores de las tumbas y la agencia de la casa imperial simplemente no permiten que estas increíbles tumbas sean profanadas. Hasta aquí el tema de este video. Espero le haya resultado de su agrado. Lo invito a suscribirse al canal. El propósito del mismo es llegar a convertirse en una de las mayores videotecas de las redes en cuestión de historia universal, cultura universal, mitologías, religiones, arte y curiosidades de la historia. No olvide compartir los videos y darle like, así como activar las notificaciones con la campanita, ya que hay nuevos estrenos regularmente. Muchas gracias. Gracias.